Salud 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 El jibarito va pensando así, Diciendo así, cantando así por el camino Si yo vendo la carga, mi Dios querido Traje a mi viejita, voy a comparar Alegre, también su yegua va al presentir Que su cantar es todo un himno de alegría En eso le sorprende la luz del día Y llegan al mercado en la ciudad Pasan la mañana entera sin que nadie quiera Su carga con paz, ay, su carga con paz Todo, todo está desierto El pueblo está muerto de necesidad Ay, de necesidad Se huye este lamento por doquier En mi desdichada borinquensis Y triste El jibarito va pensando así Diciendo así Llorando así por el camino Que será de Borinquen, mi Dios querido Que será de mis hijos y de mi hogar Borinquen, mi Dios querido La tierra del Edén Ya que al cantar, el gran Gautier Llamó la perela de los mares Ahora que tú te mueres Con tus pesares Déjame que te cante Yo también Llamó la perela de los mares Gracias.